Gracias por continuar con Marcos de Referencia. Y ahora nos vamos con las internacionales, con Yelandra Sánchez. ¿Qué tal, Yelandra? Bien, tranquila. Viendo toda esta dinámica, señores, miren. Y a mí me chocó de cómo el mundial ha sido el deporte diplomático, donde muchas noticias han cambiado el rumbo incluso hasta de la economía mundial. Sí, señores. Entonces, mira, vemos que la India comienza ya a partir del año que viene, su elección constituyente del GBI. Bien, vemos que Lula da Silva y Biden se sientan antes de la toma de posiciones para hablar temas delismo, frente del tema del cambio climático. Vemos también en la parte internacional que crece el rechazo en Latinoamérica sobre el expansionismo de China debido al hambre de depredación de recursos. ya ha habido cierta escalera en este caso que toca a Perú quejar con las políticas de explotación minera de China. Bien, vemos en las internacionales que Venezuela, el petróleo ya le ha dado a él el plan del aislamiento con la Unión Europea. Interesante eso. Fíjate que tanto la lucha de Estados Unidos, incluso hasta abriéndole las puertas para que llegara a un tipo de negociación que me imagino, y que el ángel no puede ayudar con eso, si era por el petróleo. Todo es por el petróleo. Tuvo que surgir este conflicto ruso-ucraniano para que la Unión Europea vea realmente lo que es la importancia y la relevancia de Rusia con el control de este combustible fósil, y buscando otros mercados, miren a dónde, a Latinoamérica, Venezuela. Pero mira, esto es interesante porque a veces uno, y quizá trasfondo, como tú mencionabas en esta introducción, esta introducción que tú hacías, con relación al medio ambiente, el impacto que está teniendo en el mundo, fíjate cómo su grande líder lo tienen ahora como tendencia. Se supone entonces que quizá, viendo Venezuela también una fuente de agua, que recuérdate que yo creo que detrás de todo esto, después de todo lo que tiene que ver con el petróleo, todo lo que tiene que ver con todos esos fósiles que está hablado, detrás de eso viene la guerra por el agua. El agua y el oro, y el cobalto, dicen el oro. ¿El cobalto? Cobalto. Cobalto. O el oro azul, que le dice el cobalto. Hoy en día se está disputando más bien con Perú y Bolívar, con las contaminaciones de explotación sin los cumplimientos de los parámetros medioambientes. Y estos días vemos en la prensa internacional que Bolivia le está reclamando con el tema del oro y la explotación minera y cobalto. Tú sabes que la región latinoamérica, no solamente Venezuela, Venezuela tiene uno de los mayores yacimientos de cobalto y de lito, que Brasil alito, Chile alito. Y se está buscando, hay una competencia, no solamente del control del combustible fósico, también de la energía renovable. Y tú sabes que eso está activo. ¿De qué está metido a su bateta? De él. Pues tiene mucho sentido, porque fíjate que viendo ahora esa competencia agresiva que hay con relación a la energía renovable, que quizá en nuestro país, fíjate que cuando inició el gobierno con nuestro presidente Luis Abinader, él precisamente llegó al palacio, carro, cesta, eléctrico. Entonces, esa misma competencia trae detrás todos esos productos y servicios que vienen luego, que a veces incluso hay países, lo que tengo que decir es que a veces ni siquiera en nuestro país, gracias a Dios, estamos buscando la forma de buscar cualificaciones en personas que tengan capacidad para poder recibir esta demanda. Fue un momento en que toda esta tecnología, todo este tipo de productos, están viniendo eléctricos, pero a veces uno tiene la capacidad, o sea, van a ejercer para poder combatir esta necesidad que viene después de esto. Y ahora después, viene dónde se van a arreglar estos vehículos, quiénes le van a dar mantenimiento. O sea, fue la capacidad que tiene el país. Industrial. Para dar este mantenimiento. Y te voy a decir algo, y es bien, es algo que me llamó más la atención, porque va a haber un cambio, el G20, porque India tiene una política más medioambientista, por cambio climático. El lema de India para perseguir el G20, un planeta, una familia, no sé qué incidencia va a tener hecho en la política medioambiental y el G20. Esto es algo que yo le estoy dando seguimiento. Dándole seguimiento. Es interesante porque fíjate que esta economía verde está haciendo incluso que los países cambien hasta su forma de vender los servicios que ofrece. El caso de la República Dominicana que ha estado aumentando el turismo ecológico, precisamente, que es un país que se da las condiciones para poder establecer este tipo de servicios. Y se está promoviendo de una forma increíble. El empleo verde en la República Dominicana se ha incrementado sustancialmente. Lo que significa que parece que hay una política definida en relación a poder fortalecer sectores. Incluso, yo hasta me sorprendo cuando uno va por estos pueblos que todavía se entiende o cree que por ahí no hay ningún tipo de actividad económica. Y cuando tú le dices, no, por aquí hay, ¿cómo le llaman a esto? Que se enganchen por... Ah, parapento, jumping. Entonces, todo ese tipo de actividad en República Dominicana, lo que buscan ese tipo de turismo, aquí lo van a poder encontrar. Sí, pero tenemos que tener también cuidado. Ojo, no todo el turismo ecológico viene siendo ecológico o amigable. Fíjense en el caso de Perú y en México. El turismo ecológico, hay una campaña que es como un tipo de control por contaminación. En días anteriores hubo una turista que vio unas ruinas que estaban bloqueadas y hasta incluso recibió agucheos por las personas que estaban ahí. Sí, pero eso es la parte cultural que a veces la gente o el turista, que me dijo alguien una vez, cuando tú vayas a un país, trata de leer y estudiar la cultura, la religión, toda esa parte cultural de un país antes de hacer cualquier cosa. Porque a veces... Y el cuidado. Y en el caso de esas turistas fue que realmente violentó. Violentó todo eso. Política que ellos manejan internamente y quizá el tipo de cultura que ellos tienen con esto, lo tienen en esto, quizá algo... Relax, pero a mí lo que me preocupa es también que nos... Y si nosotros explotamos de manera desmedida, un control adecuado, también puede contaminar. Fíjate, Bahía de las Águilas. Si no tenemos guías turísticos, controles de limpieza y bien en las... También la pueden contaminar. También vemos en Samaná, en zonas que es un parque ecológico preciosísimo, un paraíso. Pero si el ministro de turismo no implementa controles, protocolos, guías turísticos, eso también puede ser un revés para nuestra economía si queremos usar el turismo ecológico y ambiente. ¿Tú sabes qué? Si el... que me imagino que el turismo, en el caso del ministro, que ha estado haciendo una buena gestión administrativa, recursos naturales, está con los recursos que presenta el país, frente al turismo, que siendo una de las industrias chimeneas que aporta un gran número a la sociedad dominicana, ellos tienen, o la tendencia que tienen es precisamente ahí coordinar. Esto digo porque recientemente yo visité la calle Macao, en Punta Cana, dando el sabor de Punta Cana, sino que vi en la calle pública cómo el ministro de turismo ha ido ambientando toda esa parte para que los turistas tengan mayor acceso. Todos los servicios que ofrecen los dominicanos, de manera informal, pero de manera adecuada, son una percepción que la gente pueda llevarse a una buena imagen del país. Claro. Pero como te digo, debemos de crear implementos, porque el turismo de nosotros no es un turismo de lujo. ¿Quiénes son la mayoría de las personas que vienen aquí? Son obreros. De Europa no viene turismo de lujo como se quiera expresar. Son personas trabajadoras, clase media, que vienen aquí por precio y por servicio. Eso es algo que debemos también de medir. Recuerda que en el caso del turismo en República Dominicana, a pesar de que uno visita y uno ve esa parte obrera, Estados Unidos son personas que normalmente hacen su tipo de ahorro, porque tienen la cultura de ahorro y sobre todo de vacaciones. Pero aquí ya en la República Dominicana hay un turismo que es caro. Es selectivo, pero es caro. Hay un turismo, una élite, que viene quizás en Punta Cana. O sea, mira, a veces uno entra a un mismo resort y están divididas las tres clases. Sí. Y a veces las personas ni siquiera lo notan porque el servicio que ellos dan, lo dan dependiendo de la categoría. Yo te lo digo porque una vez, un resort que yo visitaba, he ido, fui como cuatro veces. Y un día, si querés, me perdí. Caí a un lugar y digo yo, pero esto no es del resort. Si es de aquí, lo único que esto tiene es otro nivel. Ok. Entonces, luego, fui a esta parte, a ese nivel, a lo que ellos le llamaban a ese nivel, ya que pagaron la diferencia. Y yo me sorprendí de cómo se da un servicio particular dentro de varios. O sea, esa parte aquí, en la República Dominicana, hay una gran experiencia de ese tipo de turismo. Fíjate que nada más de los países, creo que México, es que brinda un poquito el servicio que nosotros brindamos, que es todo incluido. En ningún país se encuentran todo incluido. No. Este es el gran atractivo que tenemos nosotros. Pero yo te hago una pregunta. O sea, toda esa información que tocaba de mencionar, quizás con el G20, y esa tendencia medioambiente, eso hace que los países se conviertan ahora mismo en países competitivos, a pesar de que nosotros tenemos un país que está fuera del G20, está con la misma categoría. Pero, a nivel competitivo, ¿nosotros podemos entrar en esa competencia? No, todavía, República Dominicana tiene mucho que trabajar. Por ejemplo, con la entrada de la India, ¿por qué República Dominicana no ha podido abrir una embajada, una misión diplomática? India, acá. Temas culturales, temas de transparencia, temas administrativos. Los indios son personas que, a pesar de que no hay clase social, o eres muy alto, o eres baja, porque allá no hay, allá no existen esos niveles de clase, y son de casta, es por casta. Las castas es que si tú eres de familia chofer, tú no pasas para otra. Simplemente tú tienes una línea que... La India va a ser un cambio bastante interesante para la región, a Latinoamérica, porque son políticas que se van a... Es increíble cómo se le está reconociendo. Ahora mismo, en el siglo XXI, la India como potencia, porque siempre no se le reconoce a ninguno de los... India es el país que afecta a parte de la humanidad. India está desarrollada en manera de tecnología industrial y de artista. quien está en la parte de medio ambiente. Ellos tienen un desarrollo ambiental, protegen, son muy naturalistas. Si me dicen a mí, ¿qué tipo de tendencia o doctrina? El sintoísmo, que eso más bien en Japón, porque el sintoísmo lo que habla, le gusta es respetar a lo que tiene vida. Entonces, India tiene esta tendencia tan ambiental, tan transparente, porque... La India no subió así, por así, porque tampoco están transparentes. No sé qué cambio le daría al G-20 con ellos presidiendo en este escenario, pero de que lo habrá, lo habrá. Latinoamérica no está... Nosotros estamos... ¿Por qué? Bueno, me viene. Gracias, Yelandra, por traer siempre un marco de referencia, todas las informaciones que tienen que ver con el internacional, porque no coincidencia local. Así que muchas gracias, Yelandra. Gracias a ustedes. Gracias, Yelandra. Gracias, Yelandra. Gracias. Gracias.